La Llamada de Taz Es el cliente en la cual me llama y me dice Oye, te necesito porque me he comprado una iglesia Y lo siguiente fue llegar aquí Y bueno, pues encontrarnos con una iglesia obviamente en ruinas Con la cubierta desprendida dentro del edificio Y pues con la necesidad de afianzarla a nivel estructural Lo antes posible, pues porque existía riesgo real de que se viniera abajo Básicamente las intervenciones obligadas eran intervenir en la cubierta Porque la cubierta estaba derruida Con lo cual se hizo una nueva cubierta en madera Con aislamiento Y lo mismo ha ocurrido con el suelo En el suelo pues había humedades de capilaridad En fin, el suelo estaba bastante mal Y lo que se ha hecho es crear una solera Bueno, pues con un elemento drenante bajo ella Y incorporar al mismo tiempo aislamiento térmico Eso junto con la acción de los muros Pues crea unas condiciones de habitabilidad interiores bastante buenas Está funcionando muy bien Al ser todo el espacio abierto Obviamente tienes mucho más volumen que calentar Y el aire caliente va hacia el techo Pero luego la realidad es que a nivel térmico Se comporta muy bien por la propia inercia de los muros Aquí tenemos unos muros de un metro de grosor Todo lo que se hizo nuevo obviamente contiene ya aislamiento Y entonces estas Si fuera una casa de veraneo o de fin de semana Sería quizás menos eficiente Pero cuando al ser una vivienda habitual Es una casa que mantiene muy bien la temperatura Tanto en invierno como en verano Precisamente por esa inercia térmica que tiene todo el perímetro Lo que sí se ha hecho es una apertura de un gran hueco En una de las fachadas En la fachada de este edificio Que proporciona nuestra iluminación y de ventilación a este espacio Que bueno, de por sí igual quizás era un elemento En el que una iglesia lógicamente no tiene una iluminación exterior Tan buena como para ser vivienda Bueno, uno de los objetivos primordiales de todo el proceso Desde el inicio y que sigue siendo ahora Aún viviendo aquí Es el mantener visible y lo más expuesto posible La historia que tenía el edificio Lo que buscábamos también era una reutilización Un reciclaje de un espacio existente Que aquí efectivamente lo sencillo hubiese sido Pues partir de cero y edificar nuevo Pero en este caso, bueno, pues teníamos un elemento contenedor Que merece la pena ser reutilizado Y ese ha sido un poco también uno de los retos que teníamos No maquillar todo lo que existía No intentar arreglar todo aquello que no necesitara ser arreglado O sea, obviamente sí que hubo una serie de actuaciones a nivel estructural Que hacía falta llevar a efecto Pero todo lo demás, entender la preexistencia como una ruina Y como una historia Que cualquiera que llegue a esta vivienda Pues pueda ser capaz de leer Solo con mirarla, ¿no? Sabes que la persona que vive aquí Es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver Ya no solo por el hecho de vivir en una iglesia Sino por la manera de entender el espacio Desde una manera social y desde una manera abierta Donde existen muy pocos tabiques y muy pocos sitios Donde puedas estar encerrado, por decirlo así Y todo se vuelca a un mismo espacio Donde la gente se relaciona Siendo un poco respetuosos con la historia Que hay detrás de este edificio Tanto, bueno, pues tiene al final un valor arquitectónico Y también por el uso que ha albergado aquí Y por eso mismo estos cambios de uso Este rehabitar o repensar espacios Que se crearon con otro cometido Es una parte vital para no seguir perdiendo patrimonio arquitectónico Y luego tiene dos entreplantas Una primera donde está el dormitorio Y una segunda donde está el estudio Toda la parte, digamos, del fondo de la nave Es donde quedaba, digamos, la estructura del antiguo campanario Donde están ubicados los baños y almacenes y demás Y luego una pequeña habitación Que generó el propio TAS Donde era el propio recinto del campanario Bueno, pues lo primero que ves es que es un privilegio Porque no todos los días puedes convertir una iglesia en una vivienda Y luego, bueno, pues precisamente Ese privilegio hace que sea un reto aún mayor Te estás exponiendo a unas condiciones de trabajo Con las que no estás acostumbrado a mediar Pero bueno, yo creo que el resultado Ha sido un resultado satisfactorio Y las que estamos muy contentos ¡Gracias!